El Instituto Jesús Lago es una clínica de cirugía avanzada compuesta por profesionales de más de 20 años de experiencia, capaces de garantizar la mayor seguridad y los mejores resultados en sus intervenciones. Las líneas de desarrollo de nuestra clínica son la cirugía de género en personas trans, la cirugía de obesidad y la cirugía estética. Nuestra formación y nuestra experiencia son los pilares de nuestro desarrollo profesional, lo que nos permite asegurarle el mejor resultado con total seguridad. Nuestro objetivo es proporcionarle la mayor comodidad. Le ofrecemos para ello videoconsultas evitando desplazamientos innecesarios. La formación de nuestros profesionales nos permite además atenderle en inglés, francés, ruso o búlgaro si usted no habla español. Para la intervención, nuestro hospital está situado a 10 minutos del aeropuerto. ¿Quieres una cirugía segura, cómoda y con el mejor resultado? Contacta con nosotros para más información.